Hola, bienvenidos a Cultimedia. Mi nombre es Jair Poveda. Hoy vamos a estar trabajando un proyecto muy interesante, una galería de imágenes, donde vamos a estar aplicando un elemento de animación. Básicamente queremos rotar la imagen para que dé la impresión de que fuese una tarjeta y esto lo queremos hacer automáticamente. O sea, sin intervención del usuario que las diferentes cartas estén girando automáticamente, pero esto lo vamos a ver mejor en una descripción del proyecto. Vamos a trabajar una galería de imágenes, que no importa la cantidad de imágenes que contenga, que no importa el ancho ni el alto de las imágenes, la separación será de 10 píxeles entre todas las imágenes, tanto lateralmente como arriba y abajo, una animación con CSS y también automática a través de, utilizando random con JavaScript, adaptable a la pantalla del visitante, utilizaremos Set Interval, Set Time Out, Arreglo, Remove Class, Add Class, Yes Query, EACH y mucho más. Perfecto, ya conocemos a dónde queremos llegar y cuál va a ser el producto final. Pongámonos manos a la obra con el proyecto. Lo primero que les quiero mostrar es básicamente el folder donde va a estar el proyecto. A grande los iconos para que se pudiesen ver en el video y no tuviesen que poner el video en alta calidad. Por ejemplo, estilo CSS es el que va a mantener toda nuestra configuración de estilos, el script para todo lo que es el código de programación, el archivo de jQuery o la biblioteca jQuery, que es la que nos va a permitir a nosotros ejecutar diferentes propiedades y funciones de manera más rápida, nuestro archivo de index HTML y nuestra carpeta de imágenes, img, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas renombradas con un número .jpg. Coloco también el sitio web donde saqué las imágenes para referencia al autor, muy buenas imágenes. Entonces, coloquemos las primeras líneas de código en nuestra página web. Vamos a cambiar el nombre, vamos a poner una galería de imágenes. Vamos ahora a hacer un link con nuestro archivo de estilo.css. Aquí, muy rápido y fácil. Ahora vamos a hacer una referencia a nuestro archivo, o a nuestro archivo que es básicamente la biblioteca jQuery minificado. En la descripción le dejo el enlace donde descargarlo. Y aquí hago entonces referencia también a mi archivo de script.js. Entonces, ya con esto, tengo todo lo que necesito para ejecutar el código de la página. Y como pueden ver, acá refresco la página y ya están cargados los archivos de estilo, el de script y el de jQuery. Ok. Siguiente paso, coloquemos nuestro elemento que va a almacenar toda la galería de imágenes. Entonces, vamos a colocar un primer div para contener todos los elementos de la galería de imágenes. A este primer div, vamos a colocarle el nombre de mainbox. Este va a ser como nuestra cajita principal, donde va a estar toda la galería de imágenes. Acá vamos a agregar una nota. Siempre es recomendable agregar notas tanto en el archivo HTML, en el de script y en el de estilo, para identificar qué es esa parte del código de la página. Entonces, coloquemos que ahí está la carga de elementos en la galería. Muy bien. Entonces, el primer elemento que vamos a cargar, el primer div, va a tener la clase hover. ¿Por qué hover? Porque necesitamos probar el elemento. Es cierto, al final van a rotar automáticamente. Pero para identificar si vamos bien, vamos a utilizar la clase hover para animar ese elemento. Entonces, ¿cuál va a ser? Acá le hago espacio, porque voy a asignarle dos clases al mismo elemento y le voy a poner panel A. Este va a ser el panel A. Lo digo, pueden tener panel B, panel C, como quieran manejarlo ustedes propiamente. Entonces, acá vamos a cargar otro div, que va a ser el que va a contener la clase front, porque tenemos una parte de adelante y una parte de atrás. Entonces, ahí vamos viviéndolo en el código a medida que vamos avanzando en el código. Entonces, también tenemos otro elemento, otro div, que va a contener la cara del front de cada uno de los elementos. Entonces, de la cara, déjame echarle un poquito para acá. Ok, en la cara del front vamos a cargar la imagen. No vamos a agregarle alt y ni todo esto, lo que queremos es ver el ejemplo. Vamos a cargar la imagen 1.jpg y este sería, esto que estoy seleccionando aquí, sería nuestro elemento front de nuestra tarjeta o de nuestra galería, que contiene una imagen alante y una imagen alante. Pueden ser diferentes, pueden ser igual. Ok. Entonces, yo voy a copiar ese bloque de código y lo voy a pegar nuevamente, justo abajo, a diferencia ahora le coloco, ok, esta es la parte de atrás de la tarjeta. Entonces, ahí tengo mi elemento completo. En el ejemplo, vamos a estar trabajando con la misma imagen por ejemplo. Entonces, vayamos al sitio web y probemos que carga las imágenes. Efectivamente está cargando las imágenes. Así que, por el momento, vamos a dejar este primer video hasta aquí. Pueden verlo, analizarlo, ver como la estrategia del video y ya más adelante vamos a ver cómo vamos a cargar el archivo de estilo y todo lo que necesitamos para empezar a animar ese elemento.